... Vamos a hacer la manita bien hecha hasta abajo... Sí, al bajo, vamos a coger bajo. Los correderos adaptados para correr los galgos a las liebres... ...se llevan utilizando desde hace años en toda España... ...y es en los últimos tres años... ...cuando la mixomatosis está atacando más fuerte a la liebre ibérica... ...por lo que se está investigando la liebre... ...y utilizando estos terrenos como la alternativa a la escasez de liebre para correrlas... ...y a la demanda por las existencias de más de 200.000 galgos en España. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!